En el 2024, todas las juntas de educación y administrativa de los centros educativos tendrán que hacer las compras y contrataciones por medio del expediente electrónico en el Sistema Integrado de Compras Públicas en el SICOP. Por esa razón, la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón esperan que en este año se puedan capacitar a las personas quienes forman parte, con el fin de que tengan toda la información necesaria y puedan hacer los procesos de la mejor manera. En ese sentido, la institución hace un cronograma de capacitaciones en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Sumado a ello, se habla de crear una especie de proveeduría general para los centros educativos pequeños que no pueden incorporarse al SICOP. La nueva ley general de contratación pública va a obligar a los centros educativos a inscribirse a SICOP y poder hacer las compras por medio de SICOP. Sin embargo, ya tenemos una excepcionalidad aprobada por parte del Ministerio de Hacienda que va a permitir que se pueda hacer un proceso paulatino, capacitado y de esa manera el impacto a la Junta sea el menor posible. ¿Cómo va a ser esta transición? ¿Ustedes van, como Ministerio, a darles alguna capacitación? Por ejemplo, la Junta es de la Dirección Regional de Pérez, porque muchas de esas personas no conocen, ¿verdad?, este sistema. Sí, claro. El Ministerio de Educación Pública está haciendo todo un cronograma de capacitaciones en conjunto con el Ministerio de Hacienda, pero sobre todo se está valorando la posibilidad de hacer una especie de proveedurías generales, porque hay centros educativos pequeños que no van a poder incorporarse al SICOP. Entonces, el Ministerio de Educación está viendo cuáles son las mejores estrategias para satisfacer las necesidades de esos centros educativos. Para el 2024, absolutamente todas las compras de los centros educativos se tendrán que hacer por ese sistema. Para el 2024, según lo que dijo el Ministerio de Hacienda, tendrían que estar todos los centros educativos comprando, según la nueva ley de contratación pública. Para ser más exactos, doña Cindy, ¿qué es exactamente lo que se tiene que comprar ahora a través del SICOP? Porque, bueno, uno conoce mucho el tema, pero es infraestructura, es arquitecto, me imagino, es comedor escolar. A partir del 2024, absolutamente todas las compras de los centros educativos tendrían que ser por medio de SICOP. ¿Como cuáles? Como todo, alimentos, materiales didácticos, todo lo que tiene que ver con electrónica, equipos de cómputo, todos los gastos que tenga el centro educativo tendrían que ser adquiridos mediante procesos licitatorios realizados en SICOP. O sea, la compra directa a un almacén, a una tienda, ¿eso desaparece? Sí, correcto, pero eso va a desaparecer para todos los entes públicos. El planeamiento será fundamental. Van a tener que planear, se va a tener que hacer un programa de compras para el centro educativo, ¿verdad? Y todo va a tener que ser, evidentemente, más estructurado. Por ello es importante que todas las juntas de educación y administrativas estén bien informadas. Gracias.